La Oficina de Tecnologías de Energía Solar, conocida como CETO por sus siglas en inglés, del Departamento de Energía Federal, seleccionó a Sleaf Trim Group incorporado para liderar un equipo de trabajo de manera coordinada en el desarrollo del Plan de Resiliencia Energética para la Comunidad de Castañer, ubicada entre Adjuntas, Lares, Maricao y Yauco, en medio de la cordillera central. El equipo incluye el Consejo Interestatal de Energía Renovable, AIREC por sus siglas, Luma Energy, la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, H-Lot Solution y Texas A&M University, quienes en conjunto recibirán un premio de 1.4 millones de dólares para elaborar el plan. Los fondos ayudarán a su vez a Luma Energy a desarrollar herramientas para restaurar la energía más rápido después de eventos climáticos extremos. Así lo informaron hoy a través de un comunicado de prensa. El premio es parte del programa de financiamiento de Renovables Advancing Community Energy Resilient, un esfuerzo para aumentar la resiliencia de los sistemas de energía para ayudar a las comunidades a resistir y recuperarse rápidamente luego de un desastre. El proyecto de tres años se basa en una micro red multipropiedad existente ya en Castañer que fue elaborada por AIREC y la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, que es su propietaria y dueña. La micro red utiliza recursos de energía distribuida, incluida la energía solar y el almacenamiento de baterías. AIREC liderará las etapas iniciales del proyecto en las que su personal identificará e involucrará a las partes interesadas de la comunidad en un proceso de planificación colaborativo para definir las vulnerabilidades energéticas y los recursos. A través de este proceso, la comunidad misma determinará qué sistemas, resultados y recursos debe priorizar el proyecto. Al usar un enfoque de planificación inclusivo, la comunidad definirá por sí misma qué significa resiliencia para que la gente de Castañer pueda mantener los servicios de energía que son más esenciales para ellos. Este modelo de participación también se puede aplicar y replicar en otras comunidades para definir localmente planes de resiliencia a la medida. Así lo dijo Carlos Alberto Velázquez, López, director del programa de AIREC en un comunicado. Después del proceso de planificación, el equipo investigativo de Slipstream y sus socios diseñarán, probarán e implantarán un sistema de detección y control automatizado que coordine y maximice el sistema fotovoltaico solar y la micro red para mejorar la resiliencia energética de la comunidad. El innovador sistema de detección y control se basa en una plataforma de software de código abierto conocida como Voltron, que utiliza Internet de las casas y tecnologías de la nube para permitir que los dispositivos compartan información sobre el estado en que se encuentra la red entre la comunidad y Luma Energy. Estarán realizando investigaciones y desarrollo en entornos de laboratorio para crear un sistema de detección y control a escala y probarán una estrategia de automatización para la coordinación y optimización de recursos de energía distribuida a través del medidor. Así lo dijo el doctor Xiaoyi You Shou, que es director de investigación e innovación de Slipstream e investigador principal del proyecto en Castañer. Cuando esté terminado el proyecto, demostrará que los recursos de energía distribuida pueden coordinarse y optimizarse para mejorar la resiliencia energética de la comunidad frente a desastres naturales u otros eventos inesperados. La demostración exitosa de estas tecnologías proporcionará a Luma Energy otra herramienta para la planificación de la restauración de la energía. La esperanza a largo plazo es que este proyecto sea el primero de muchos en la isla que Luma pueda aprovechar para restaurar la energía más rápido después de los cortes. Sabemos que el acceso a la electricidad confiable y asequible es un tema de gran preocupación en Puerto Rico. En AIREC estamos entusiasmados de unirnos a Slipstream y a otros socios para ayudar a la comunidad a usar tecnologías innovadoras para moverse más resistentemente durante futuras interrupciones de la red eléctrica. Así lo dijo Larry Shigwood, presidente y director ejecutivo de AIREC. Las contribuciones de Slipstream se basarán en el trabajo reconocido a nivel nacional de la organización con edificios eficientes e interactivos con la red. No podemos darnos el lujo de aplicar estas tecnologías avanzadas solo a grandes edificios de grandes ciudades ricas. Nuestro trabajo con AIREC en este proyecto demostrará que las soluciones climáticas de alta tecnología pueden y deben usarse para aumentar la resiliencia de las comunidades de todos los tamaños y medios. Así lo manifestó por último Sandra Henry, quien es propietaria de Slipstream. Resilencia energética para Castañer, lo dijo Junior Muñiz. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El Desvío Número 2, Carretera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000. Tector 4 Calle, Gobro Celsius. Géste� 1, 1-0-0-0-0. Géste� 1, 2-0-0-0-0. 7 ahorita del día, 3-0-0-0-0. 7 ahorita del Tell�영, B緊metros, Haba�亭, me famoso. Siles entre Valle parece que 923-1-0-0-0-0-0. Géste� 1, 2-0-0-0-0. 2-0-0-0. Candon犯. 23 operator 5 cave, 2-0-0-0-0-0-0. S Omaradamu, el É glossy, tipo 930-2. Gracias por ver el video.